hola qué tal amigos de nuestra sabiduría gracias por estar aquí en un vídeo más pues miren hoy aquí les presento pues este panorama de a todos ustedes gracias por suscribirse y que les encantan pues las cactáceas miren por aquí tenemos los garambullos este ya está un poco seco los nopales y pues bueno ya el panorama ahorita cambió porque ya está un poco verde tenemos otra planta que es este aquí le conocemos como palo dulce también es es este muy conocido en esta zona incluso jacaranda de la silvestre que así se le conoce bueno no conocemos el nombre científico pero bueno así las conocemos aquí en esta zona del suroeste de hidalgo pues bueno les comentamos que ya se cambió el panorama miren ya las lluvias ahorita de a partir de junio parte de julio pues ya hizo que esté más verde así que nos encanta disfrutar de estos estos bellos paisajes y bueno pues estén atentos porque les presentamos este vídeo hoy vamos